¿Qué tal amigos y amigas de El Manejo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que, bueno, vamos montados en un vehículo muy interesante, ¿no, Yarix? Estamos hablando de la Volvo XC60 T8 Recharge Plus. Bueno, versión Plus, exacto. Este vehículo que es el híbrido enchufable de la marca, de la XC60, ¿no? Así es, es la versión tope, la más equipada, la que tiene todos los juguetes y que, bueno, que impresiona bastante. Así que vamos a conocerla. Vamos al manejo. Estéticamente la XC60 no ha cambiado mucho en los últimos años. Creo que ha tenido algunas actualizaciones, pero digamos que la base sigue siendo la misma de hace ya varios años, pero sigue siendo muy exitosa, primero porque se ve actual y segundo porque viene bastante bien equipada. Este vehículo llama mucho la atención, sobre todo en esta versión más equipada, ¿por qué? Porque trae unos rines enormes de 19 pulgadas. 20 pulgadas. 20 pulgadas. 255, 50, rin 20. 20, sí, impresionante. Eso yo creo que es lo que más llama la atención visualmente. Y, bueno, también tiene un interior espectacular, el diseño escandinavo que es característico de esta marca sueca, ¿no? Yo siento que la exterior, a pesar de que se renovó hace años, porque ya lleva muchos años en el mercado, se ve muy vigente. Sí, bastante. Pero siento que el interior, al igual que su hermana, bueno, su prima, la XC90, creo que también ya le hace falta un restyling, ¿no? Bueno, la XC90 nueva ya salió en Europa, no ha llegado aquí todavía, la nueva versión. Bueno, perdón, salió fue la versión eléctrica, ¿no? Que de ahí se va a basar la versión a gasolina. Esta, en algunas partes se ve que ya tiene su tiempo, en otras la han logrado mantener vigente bastante bien. Yo creo que lo principal, obviamente, en su interior es el minimalismo, porque... Sí, de acuerdo. Creo que... Muy Volvo. Sí, muy Volvo. En algunas cosas está bien eso, porque la hace ver elegante, la hace ver con clase, pero en otros aspectos creo que le faltan botones, por ejemplo, en la pantalla, porque todo se reduce precisamente a la pantalla. Correcto. Y además que la pantalla ya se ve, pues esta es vertical, de 9 pulgadas, pero está pequeña ya, ya se le ve pequeña. Sí, a lo que hoy... Y, por ejemplo, el tema de que no tenga Apple CarPlay aún de manera inalámbrica, limita mucho, Yaris. Sí, sí, obviamente, eso también es un tema muy importante, ya vemos que la mayoría de vehículos actuales tienen pantallas mínimo, como de 12 pulgadas y de ahí para arriba. Aparte también, bueno, esta por lo menos tiene unos accesos directos que siempre van visibles en la pantalla para el tema de climatización, pero también es táctil, todo es táctil. Sí, todo es táctil. Obviamente, no es tan fácil como tener la perillita y uno simplemente moverlo, que sería más fácil. Eso sí veo que tiene una perilla para volumen central, que se agradece y de buen tamaño. Y también para cambiar las canciones o cambiar las emisoras, que eso de verdad se agradece. Y yo de las cosas que más agradezco, Yaris, son estos dos botones que están aquí abajo, que son los desempañadores, tanto delanteros como traseros. Botón de acceso rápido, porque eso sí se necesita. Uno no se puede poner a buscar en la pantalla, o alguien que no conozca el carro, empezar a hacer push, push, push. No, 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 eso es rápido. Sí, por seguridad. Porque si uno va en un clima caliente, de pronto encuentra niebla y alguien abre la puerta o algo, inmediatamente se empañan los vídeos, pero eso es en segundos. Entonces uno necesita esa función rápida por seguridad. Exacto, Yaris, también tenemos la cámara de 360 grados desde la pantalla, pero volvemos al mismo punto. Yo la puedo poner y puedo poner todas las cuatro cámaras. Sí, sin embargo, se ve chiquito. Sí, por lo que, de hecho, la pantalla como es vertical, la cámara la coge en horizontal, por lo tanto, ocupa la mitad de la pantalla, que ya de por sí es pequeña. Correcto. Sí, limita un poco la visión que uno podría llegar a tener, porque las cámaras en sí son de muy buena resolución. Sí, sí, hay que aceptar que sí son muy... Y el dibujito de 3D de la cámara a 360 grados me parece que está muy bien hecho y se ve bastante, bastante bueno, ¿no? Yaris, tenemos también un clúster de instrumentos absolutamente digital, grande, que se agradece, porque estos pueden ser fácilmente 12 pulgadas. Creo que esa sí es una de las actualizaciones más recientes que tuvo esta camioneta, porque yo recuerdo hace muchos años que esta misma XC60, que no ha cambiado mucho el diseño, todavía tenía las esferas, digamos, análogas con una pantalla central. Este ya es full digital y se ve muy bien. Y en la mitad tenemos el mapa, porque como este carro, realmente su sistema operativo es con Google. Con Google, es nativo de Google. Exactamente. Entonces tenemos, digamos que afortunadamente tenemos el sistema del mapa para navegar. De Google Maps, sí. Siempre lo tenemos activo y eso se agradece muchísimo. Lo podemos tener siempre aquí en el clúster de instrumentos o lo podemos poner también desde la pantalla central. Y ahí sí la marca completa en vertical. Y el clúster no genera reflejos, es una pantalla mate, desde aquí lo veo perfectamente y obviamente desde el puesto de conducción es aún mejor. Yalix, pero estamos hablando de un vehículo que es híbrido enchufable. Entonces hablemos de su motorización, que es ese conocido ya que usan hace muchos años, ese 2.0 litros, que ya de verdad lo hemos visto en todos sus productos. Sí, casi que todos. Exactamente, pero tiene una batería y un motor eléctrico que apoyan. Y esta versión al ser la T8, es decir, la más potente, produce 462 caballos de potencia y quiero que usted diga el torque de este aparato. 790 Nm de torque, es una vaina impresionante. Creo que nada más manejaba un vehículo que llegara a esa cifra de torque hace mucho. Tal vez un full eléctrico como una BMW, de resto nadie, ningún otro vehículo que hayan manejado tenía una cifra tan alta de torque. Y creo que eso se siente en el momento de estar manejando porque presiona uno. La F-150, 770 tiene, pero es mucho más masivo, es un carro que no es tan... No, esta es una subcompacta, de hecho. Exactamente, porque la T8 de XC90 también tiene la misma potencia. Sí, pero son tres filas y es más grande. Exacto, más peso, en este caso se mueve muy, muy, muy bien, unas grandiosas llantas, unos frenos absolutamente maravillosos. Y al tener obviamente su motor eléctrico, tiene su función de V, de Brake, precisamente porque podemos manejar con One Pedal. La resistencia no es tan grande como en un vehículo full eléctrico, pero, Yaris, mire... No, igual alcanza prácticamente a frenar totalmente. Casi que paramos, casi que paramos. Exactamente, entonces se puede manejar en forma One Pedal, que es una cosa que se agradece porque últimamente se acostumbra uno mucho a esa conducción de un solo pedal, ¿no? Exacto, la autonomía de la batería como tal, o sea, sí, la parte es full eléctrica, según ficha técnica está por el orden de los 81 kilómetros. De pronto ya en la vida real sea menos, obviamente, pero creo que está bastante bien para un día a día, ¿no? Para, digamos, movilizarse realmente en una ciudad sin gastar una gota de gasolina, creo que se puede hacer. Yaris, además que su capacidad es de 18.8 kilovatios hora, es una batería ya grande. Sí, sí, es grande. Sí, sin embargo, si dice 81 kilómetros, yo no creo que llegue a eso. De hecho, la batería se desgasta muy rápido porque es lo primero que usa, es decir, cuando uno la usa en drive y en modo hybrid, porque tenemos modos de conducción, Yaris, en modo hybrid ella prioriza siempre la electricidad, entonces es posible que nos quedemos sin carga muy rápidamente. Sí, entonces lo que hay que hacer es cargar esa batería, Yaris. ¿Cómo la cargamos? Ponemos el modo power, que es el segundo modo de manejo, y obligamos a cargar la batería del vehículo porque va a usar 100% el modo a combustión. También tenemos el modo pure, ese modo pure es 100% eléctrico. Y dos modos adicionales que estamos hablando del off-road, que básicamente pues su palabra lo indica claramente. Están los dos motores funcionando todo el tiempo y por lo tanto tenemos tracción total, porque recordemos, el motor delantero es el de combustión y es el que apoya las ruedas delanteras y el motor eléctrico va a las ruedas traseras. Exacto, pero en este caso el off-road digamos que es un modo un poco más 4x4, precisamente digamos que compensa y precisamente nos quita por ejemplo el control de tracción y estabilidad que a veces es un poquito intrusivo, pero para manejo en carretera, en carretera húmeda tenemos el modo all wheel drive, que básicamente lo que hace ese modo es compensar las ruedas según entienda patinado o no, pero no es un modo 4x4 en el cual ella de pronto vaya a desanclar el sistema de estabilidad y tracción para barro. Sí, y además que recordemos que este es un vehículo que no está hecho para ese tipo de terrenos, por más que de pronto pueda llegar a salir de esas dificultades, pero empecemos con los rines de 20 pulgadas que no están hechos y una llanta y un perfil bastante bajo, entonces no es su fin. Yaris, tenemos al costado izquierdo, tenemos el cargador del vehículo que es un tipo 1, no es para carga rápida, solamente para carga lenta y obviamente es, y la idea obviamente también es que sea doméstico, en la casa. De resto tenemos en los espejos, tenemos sensores de punto ciego, tenemos sensores en las cuatro esquinas del carro. Es un Volvo. Es un Volvo, exactamente. Todo lo de seguridad. Hablábamos Yaris, 6 Airbags, sin embargo tiene un par de temas interesantes, como por ejemplo el apoyo a cabezas, que es activo, funciona con medio de pirotecnia y ayuda a no tener un latigazo cervical, porque sale, se despliega, básicamente. Y creo que protección de peatones este vehículo viene con todo porque es uno de los mejor calificados a nivel del ARPA y delantero, para peatones, exactamente, para reducir el golpe o el impacto que genera en caso de atropellar a un peatón. Entonces tiene todos esos sistemas en los que Volvo ha sido pionero y en los que sigue siendo uno de los líderes a nivel mundial en cuanto a seguridad. Exactamente, Yaris. También obviamente, digamos, la perilla esta que tenemos, que realmente hoy en día se llaman selector de marchas, en ese cristal que hay gente que le gusta, hay gente que lo detesta. He escuchado comentarios como en la XC60, que se le ve un poco guiso, fue la palabra que usaron. A mí no me molesta. Me parece que, lo que pasa es que sí se siente, digamos que... No tan de calidad. Sí, no tan de calidad. Eso tiene un bombillito, obviamente, que alumbra. Sí, en la noche. Y aquí abajo tenemos, pues, digamos, el selector de marchas, tenemos un cargador de inductivo para el teléfono, el de 12 voltios, el de encender y apagar el vehículo, freno electrónico de estacionamiento, auto hold y los... Posavasos. Posavasos, que bueno, son de buen tamaño porque puedo llevar mi termo que es bastante grande. Y lo agarran bien. Exactamente. Tenemos también memorias. Sí. Memorias, exactamente, el espejo es electrocrómico. Memorias para las dos sillas delanteras. Y adicional tenemos extensores de las sillas que son totalmente eléctricos. Sí, muy al estilo de BMW, ese extensor aquí para la parte de las rodillas que... Pero BMW es manual. Es manual. En este caso es eléctrico para ambas sillas. Eso se agradece bastante a la hora uno de estar conduciendo. La fila de atrás, muy buen tamaño, muy buen espacio. Y pues, el maletero ni se diga. Sí. No pierde espacio con respecto a la versión a combustión. Eso se agradece. Eso se agradece. Porque en muchos vehículos que montan hibridación reduce bastante el maletero. Y en este caso no. Y eso es importante porque la persona que adquiere este vehículo, esta SUV, precisamente lo va a hacer por un tema de espacio y habitabilidad. Y bueno, por diseño de equipamiento. No, sí, el diseño es espectacular. Ahora bien, el cheque que hay que desembolsar para tener un vehículo de estos no es tan pequeño. Porque si recordamos, el lanzamiento de XC60 recién se lanzó en el país, Yarix, era de 165 millones para su versión de entrada. Sí. Ya vamos por el doble. Estamos hablando de 320 millones de pesos para pagar esta versión que es la más equipada. Y bueno, es un cheque bastante interesante. Sí. Ahora bien, quiero darle una cifra a Yarix que me parece que a usted le va a encantar. El consumo de combustible. Ok, 12.5 kilómetros por litro, Yarix. Y dándole hipatica. ¿A usted le parece malo? No, no, porque tenemos 462 caballos de potencia, 709 litros de trayectoria, que para tener un consumo de esos me parece formidable. Porque no se le han dado suave. Si uno está andando ya, digamos, normalmente no haciendo una prueba o un test, sino como se anda normalmente en la ciudad para ir a hacer sus vueltas, todo eso, puede bajar ese consumo más. Exactamente, pero fácilmente podemos hablar de que este carro puede hacer 40 kilómetros por galón sin ningún tipo de problemas. Maravilloso. Y 700 kilómetros de tanque los puede hacer sin ninguna clase de inconveniente. Entonces sí se agradece el sistema de hibridación en este vehículo y claramente compensa muchísimo el tema del bolsillo. Sí, también. No hay vuelta de hoja porque es un vehículo turbo cargado con todas las tecnologías. Súper turbo cargado. Súper turbo cargado, exacto. Entonces sí o sí tiene que usar gasolina extra. Y bueno, yo creo que en temas del interior, la comodidad, los materiales ahí, ni siquiera hay que nombrarlo porque es tan completo. Viene con materiales blandos en todo lado, de buena calidad, se siente sólido. Tenemos esta madera que tiene inclusive textura, se sienten como las vetas. Es que hasta la guantera que muchas veces no le meten cariñito, aquí lo tiene. Exactamente. Entonces es un vehículo que se va a sentir, usted, especial en él. Exactamente. Y en temas de equipamiento tenemos todo, velocidad de crucero adaptativa, limitador, todo, todo, todo. Frenado en emergencia, todo. Todo, absolutamente todo. Inclusive para atrás, tenemos frenado atrás. O sea, el aviso de apertura de puertas de que viene peatón, de que cruza un ciclista, todo eso. Absolutamente todo. Creo que lo único que tiene es el pretensor cuando uno se monta el carro, que uno se ancla el cinturón y el pretensa es lo único que no podría decir uno que no tiene, sin embargo. Eso a veces es un poco cansón. Exactamente, ya lo hice. Pero bueno, amigos y amigas del manejo, esta fue la reseña que les quería mostrar acerca de la Volvo XC60 T8 Recharge Plus. Exactamente, un vehículo que tiene más nombres, mejor dicho, que cualquier otra. Pero creo que hay que decirlo, sí, y vale mucho la pena que hagamos hincapié en eso, porque es la más equipada y la híbrida e enchufable de la marca. Así es. Nos vemos en un siguiente capítulo y no olviden vernos los domingos, 8 de la noche, en Al Manejo en Vivo. Un abrazo para todos. Chao, chao.